Este maravilloso libro, un año para cambiar el chip de Naperon Hinn, porque son poderosas las historias, porque por medio de eso solemos encontrar la verdad más profunda. Uno de los elementos que falta en la sociedad actual es que hemos perdido de vista el valor de una historia. En las culturas más antiguas, la sabiduría y la comprensión de la condición humana se exploraba y se transmitía por este medio. Cuando estamos tan cerca de las festividades de fin de año, es natural de evocar eventos de celebración pasadas que siempre recordaremos. Al renovar el pasado, por lo general no son regalos más costosos ni la decoración de la temporada lo que más recordamos, sino el cariño y el aprecio de nuestros amigos y familiares adornando nuestras celebraciones. Eso sí es lo que más recordamos. Piensa por un momento en tus mejores recuerdos personales, te hacen sonreír incluso ahora. Haces sentir cariño en tu corazón, es el resplandor del momento, vale la pena compartirlo. ¿Por qué no empezar a escribir estos recuerdos como un regalo para la generación futura que no han nacido aún si no lo haces? Cuando mueres, estos valiosos recuerdos se perderán para siempre. Me gusta creer que los recuerdos que atesoramos sirven más que sólo para darnos pensamientos felices sin ningún otro propósito. En lugar de eso, la historia de nuestra vida nos recuerda que cada uno de nosotros es único y está aquí con un objetivo. No tenemos reemplazo porque cada uno de nosotros es original. Nadie más puede cumplir con la tarea que nos ha sido asignada para hacer aquí. Por esto, nuestra experiencia de transformación cultural, recuerdos y el trabajo que hagas durante nuestra vida no son significativos. Apuesto que hay preguntas que quieres hacerle a tus parientes, amigos y conocidos, fallecidos y que no te diste la tarea de hacerla cuando vivían. Pero ya no puedes. A medida que escribes tus cartas y tarjetas para Navidad de Año Nuevo, piensa en estas cosas y escribe las horas que hay tiempo para alistarse para la fiesta. A continuación, si hay unas preguntas para ayudarte a empezar, contesta las que traigan recuerdos que atesoran, incluye la respuesta en los saludos de Navidad, Año Nuevo, que envíes a tu familia. Apuesto que la tarjeta de este año no va a terminar en la basura con papel de regalo, sino si lo que comparte lo hace sinceramente de corazón. ¿Cuál es mi recuerdo favorito de mi niña en la época de fin de año? ¿Qué canción de Villancico marcó el comienzo de la temporada para mí? ¿Qué tradición aprecio y practico cada año? Recuerdo a un padre familiar que alegraba mi fiesta en fin de año. En términos emocionales, esta temporada me llegan a de gratitud. Disfruta del compartir. El Espíritu de Navidad de Año Estadounidense, doctor Naplan Hill. A medida que un año termina, otro comienzo y mientras el Espíritu de Navidad sigue el ambiente, detengamos por un momento y consideramos alguna de las bendiciones por las que debemos estar agradecidas. Hagamos un inventario personal de nuestras recompensas divinas y consideramos si este año terminó, que termina nos ayuda a ser una civilización verdaderamente mejor y más avanzada. No tengo el derecho ni el deseo de juzgar el grado de avance que otros hayan logrado, ni las bendiciones que hayan recibido, pero en mi caso personal tengo mucho por lo cual estaré agradecido. En primer lugar, he recibido la abundancia de bendición de la buena salud, fuerza mental y física. En segundo lugar, tengo dos hijos pequeños y su querida madre, que también ha tenido la bendición de salud, fuerza mental y física. Estos seres queridos son una fuente constante de inspiración para mí y en mis esfuerzos por ser un empresario de instituciones, es una audiencia leal y patriótica. En tercer lugar, tengo todo el derecho a trabajar con libertad para mis seres queridos en la vocación de mi elección, en un país que ofrece una gran cantidad de apoyo y protección a quienes producen legítimamente para la necesidad humana. En cuarto lugar, disfruto de la ciudadanía, en un país libre de guerras, que cuida el sufrimiento, un país donde el amor por la paz, el respeto por el hogar y la reverencia a Dios son dominantes en la mente de su pueblo. En quinto lugar, disfruto del monumento comercial que he ido construyendo con la ayuda de muchas otras personas y por medio de mis propias largas horas de esfuerzo y determinación incensante. No voy a llegar al nuevo año sin ver mi sueño de éxito realizado. En cierto lugar, no tengo nada en contra de nadie en esta tierra. Estoy en paz con todos mis semejantes. Estoy en esta actitud mental que me deja libre para trabajar de manera eficiente y agradecer durante el nuevo año. Si durante este año que pasó, hice buenas horas, espero duplicarla durante el siguiente. Si durante el año pasado, fue útil para cualquier otro ser humano, espero ser el doble útil durante el nuevo año. Nota, esta es una adaptación de un mensaje escrito por la Progencia a principios del 1915, cuando era presidente de B. Ross, K. D. Chop, Sistema en Chicago, más de dos décadas antes de que publicara el clásico libro de éxito en ventas, Think and Grow Rich. Adiós.